Viene Charay Ruiz Fernández con una lanza gitana Opus 55 número 1 llamada Tambra del compositor español Joaquín Turina. Joaquín Turina yo creo que es un compositor que tampoco tiene mucha presentación, ¿no? Sabemos que es contemporáneo de Enrique Granado y casi contemporáneo también de Isa Albeni. Tiene algunas obras bastante conocidas. No sé si recuerdo así por los altos mirando una obra llamada Zapateado, creo que era. Creo, me puedo equivocar, ¿eh? Pero bueno, esta obra Tambra es una obra también muy conocida de Turina. Espero yo... Esto se va para abajo. Espero yo que disfruten porque es una obra que está bastante bonita. Presten atención, ¿vale? Disfrútenla. Muchas gracias. Gracias. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Gracias. 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 Gracias.